Buenas noches, saludos a todos como siempre. Quiero anunciar que el día de hoy don Andrés Carevic deja de ser técnico de Liga Deportiva La Juelense. Le agradecemos todo el trabajo, sabemos cómo estaba el club cuando llegó y sabemos cómo está el club hoy. Sabemos todo el trabajo que ha realizado y toda la pasión que ha dejado en el día a día con la institución y por la institución, pero por la marcha del equipo y situaciones que nosotros valoramos hemos tomado la decisión de que deje de ser director técnico. ¿Es una decisión de usted? ¿No es un tema de renuncia por parte del técnico? Sí, es una decisión mía. Sabiendo, bueno, buenas noches. Buenas noches. Manuel Solano para Radio Actual. Sabiendo la seriedad de la Liga Deportiva La Juelense y la institución Madura, me imagino que ya habían preparado algún plan para que nos cuente un poquito acerca de ese tema. Ahora valoraremos opciones y de acuerdo a la situación tomaremos decisiones. Don Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. Andrés González, estamos en vivo para Teletica Radio. Don Agustín, ¿qué detectaron en Liga Deportiva La Juelense para tomar la decisión? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Desde hace cuánto están analizando realmente esta decisión? Esa es una y la otra. ¿Qué análisis también hace de la planilla? Porque normalmente se va el técnico, pero se quedan los jugadores. ¿Qué análisis hace de estas dos partes? ¿Qué analizaron para la salida y también de la planilla? Gracias. El análisis que hemos hecho Andrés es interno, pero creemos que la mejor decisión que podemos tomar a día de hoy es esa y así ha sido. La planilla es una planilla como la hubiera hace 15 días, muy buena, no ha cambiado nada en ese aspecto y trabajaremos para retomar la senda a la victoria. Don Agustín, muy buenas noches. Pamela Solano, estamos en vivo para Colombia. ¿Cuál fue esa gota que derramó el vaso? Porque usted hace unos días nos decía que estaban todavía confiando en el trabajo de Don Andrés, que obviamente esperaban lo mejor. ¿Cuál fue esa gota que derramó el vaso? Y también, ¿qué tanta culpa le achaca usted a los jugadores del arranque que han tenido? Porque incluso creo que fue Giancarlo González el que nos decía ahora en las declaraciones, que siempre lo más fácil es echar al entrenador, es despedir al entrenador. ¿Qué tanta culpa también le achaca usted a los jugadores? Bueno, al final esto es un trabajo en conjunto. Cuando va bien todos tenemos parte de culpa que vaya bien y cuando va mal todos tenemos parte de culpa que vaya mal. Lastimosamente en el fútbol, digo lastimosamente porque hay muchas más cosas que a lo mejor no se valoran tanto, pero los resultados mandan. Y en esta situación pues tienen un peso importante a la hora de tomar la decisión y pues por eso comunicamos esta noticia. Vamos a hacer una ronda más por aquello, por favor. Don Agustín, ¿quién quedará a cargo del equipo para los próximos partidos? Número uno. Y número dos, ¿qué sucede con Mario Acosta? ¿También se marcha con Don Andrés o quedará en el equipo? Sí, Mario, marcha con Don Andrés y sobre la dinámica del equipo a partir de hoy vamos a analizarlo. Mañana realizará el trabajo Guardi con Juan Carlos y el entrenador de alto rendimiento y empezaremos a trabajar para buscar sustituto. Obviamente que cuando suceden este tipo de cosas la responsabilidad no solamente es del director técnico también, sino que hay una gran responsabilidad de los jugadores. En el caso específico de Alonso Martínez, él ha tenido un bajonazo de rendimiento. ¿Será por la frustrada situación que se le presentó a él y es un caso especial el de Martínez? No, no lo he visto así. Creo que ha estado menos certero en la definición, pero que a nivel de actitud ha sido un buen jugador, ha hecho un buen desempeño y como todos al final recién esto empieza tienen que ir agarrando ritmo y se irán viendo mejor durante el paso del torneo. Don Agustín, ¿hay técnicos en Costa Rica para que dirija la Liga Deportiva Alajuelense? ¿Cómo va a ser ese análisis? ¿Tiene que ser extranjero bajo lo que usted ha pensado? ¿Por dónde va el perfil del técnico de la Liga Deportiva Alajuelense? Y lo otro, mucha gente relaciona a Don Agustín, se lo tengo que preguntar, aquella famosa foto que usted se toma o le toman con Don Alexandre Guimarães. ¿Es Guimarães una opción para la Liga? Vamos a valorar. No quiero hacer especulaciones sobre ningún perfil y valoraremos todas las opciones y tomaremos decisiones al respecto. Don Agustín, ¿pero ya hay hombres, nombres más bien, en una carpeta en su escritorio? Por ejemplo, también está leyendo ya redes sociales y ponen, por ejemplo, a Luis Antonio Marín como candidato al menos para la afición. ¿Ya hay algunos nombres ahí? No, o sea, obviamente, todos tenemos nombres en la cabeza, de porteros, delanteros, de entrenadores, de laterales derechos y de laterales izquierdos, pero no hay una decisión tomada, no ha habido conversaciones, no ha habido contactos. Será a partir de ahora, cuando hemos tomado la decisión, cuando seguiremos los pasos a seguir. Una última, lo veo un poco cabizbajo a nivel personal. ¿Esta es la etapa más dura que está viviendo usted como creente deportivo, de Liga Deportiva a la Juelense, a nivel personal? No, es parte de nuestro trabajo, creo. Obviamente, te voy a decir que nunca es agradable, pero no es agradable en el caso de Andrés y no es agradable en el caso de jugadores que les ha tocado salir, como Machado, como Facundo, que se merecían mucho estar aquí, que salían el momento donde el club acabamos de ser campeones y son decisiones que uno tiene que tomar, que son complicadas, pero que son parte de nuestro trabajo. Entonces, la tomamos como profesionales que somos y Andrés la ha asumido y la ha aceptado como profesional que es y al final esto es un trabajo, nos dedicamos a esto y sabemos cómo son las reglas del juego.